Cierre prácticamente plano para el IBEX 35 este miércoles, ya que el índice español ha subido un 0,06% hasta 8.204 puntos. Tras subir un 4% en la primera semana del año y superar los 8.400 puntos, el índice se ha frenado desde entonces a la espera de algún catalizador positivo que le permita seguir ganando posiciones. Para mañana, muy atentos a las cuentas de Bank Inter, que publicará sus cifras del cuarto trimestre y del conjunto de 2020, antes de la apertura del mercado, y también a la reunión del Banco Central Europeo, ya que los inversores seguirán de cerca las palabras de su presidenta, Christine Lagarde.